Como cuando quería ser grande, para todos ustedes, para todos. Y elegir los recuerdos de niño, a los estrellas de amor, como recuerdo al arte, que con eso sonreía, mientras mi madre lloraba. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Se le han cubierto la juca en sus manos, y me pierden en sus caballos. Porque yo te dé el tiempo perdido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo los signos y por qué, y se los da para afuera. Cuando se canse un día tus pasos, yo no sé quién los quiere. Ahora ven y dame la mano, vamos a ver qué vas a decir. ¡Cábalos con mucho cariño para todos los señores y señoras que están por acá!